El martes y la genie La rey van Chachá Papi, papi, quiero tu cutú Papi, papi, quiero tu cutú Quiero tu cutú El martes Y la genie Nene, quiero tu cutú Chachá, borre el fondo tu cutú Chachá, esta noche tu cutú Con los pibes tu cutú Todos bailan tu cutú Chachá, nene, quiero tu cutú Chachá, borre el fondo tu cutú Chachá, esta noche tu cutú Con los pibes tu cutú Todos bailan tu cutú Chachá, chachá Baila fantástica Baila fantástica Chachá, chachás Chachá, chachá, chachá Papi, 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 pa' Sus monta χá, chachá Jajajaja Fui con slcepción Y vi la romper A tomar y a beber Hasta el amanecer Música Bíjate de centrazo Yo sé qué hacer, me voy con mis amigas, no pienso Baila para abajo, rompiendo el piso, moviendo a los plechis, texis Baila para abajo, moviendo el piso, moviendo a los plechis, texis Tu, 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 papi quiero tu cuto, tu, tu, papi, papi quiero tu cuto Papi, papi quiero tu cuto, quiero tu cuto El martes Y la serie Nene quiero tu cuto, cha, cha, por el fondo tu cuto, cha, cha Esta noche tu cuto, con los pibes tu cuto, todos bailan tu cuto, cha, cha Nene quiero tu cuto, cha, cha, por el fondo tu cuto, cha, cha Esta noche tu cuto, con los pibes tu cuto, todos bailan tu cuto, cha, cha, cha Hoy se soltera y vi la romper A tomar y a beber hasta el amanecer Nunca me dejaste, ya sé qué hacer Me voy con mis amigas, no pienso volver Baila para abajo, rompiendo el piso Móvendo a los crazy, sexy Baila para abajo, moviendo el piso Móvendo a los crazy, sexy Desde el Winter Garden El Marque y la Zen El N, El N, El N, El N Muchos quieren invitarnos pero Pocos tienen la capacidad